La Comisión de Justicia y la Comisión de Derechos Humanos enviaron su informe final al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, sobre las normas jurídicas penales que se aplican a las personas que cometen ciberdelitos, delitos en contra de la integridad nacional y que menoscaban la soberanía, entre otras. Según el informe revela reformar el artículo 410 del Código Penal, en el delito de menoscabo a la integridad nacional se sugiere el incremento de la pena de 15 a 20 años de privación de la libertad cuando el proceso incurra en este. También está la reforma al artículo 147, que es obligación de guardar reserva al citado o entrevistado por parte del Ministerio Público o la Policía Nacional durante una investigación en curso, así como la necesidad de continuar fortaleciendo los programas para las víctimas del golpismo en la atención psicosocial dirigidos a sanar los traumas causados, como también algunas reparaciones materiales dentro de las posibilidades reales del Estado. También están las víctimas que asistieron a las consultas, expresaron que las penas deberían ser más severas y demandaron justicia para con los religiosos y directores de organizaciones de derechos humanos que se involucraron en la aventura golpista como dirigente. Dijeron que en el carácter en que cometieron los delitos no fue como pastores representantes de Cristo, tampoco buscando cómo proteger y defender los derechos humanos, sino de manera personal con saña y odio hacia la militancia sandinista y personas relacionadas con el Grun. Es por esto que deberían también ser juzgados y sus comunidades o asociaciones investigadas a fondo, ya que se escudaron tras los religiosos, como el caso del Colegio San José de Ginotepe, además del respaldo al marco jurídico vigente. Las víctimas expresaron que la ley repara el daño del dolor que dejaron las víctimas a sus seres queridos. Fueron parte de los aportes que brindaron los consultados. Durante las consultas, según el informe, se ejecutó un cronograma de trabajo que inició el pasado 11 de febrero y culminó el 6 de abril, realizándose 17 sesiones de trabajo en la que participaron representantes de las instituciones que integran el sistema de justicia penal, el Ministerio Público, Poder Judicial y Procuraduría General de la República, así como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, antes de las alcaldías de Diriamba, Ginotepe y Granada, así como víctimas y familiares de crímenes de odio. Noticias 12, Darlen Tellez.